Ahí viene el tren La Plata Cargas Por la vía auxiliar que tienen atrás del hipódromo Sí, también de ahí que pasa este auto, están pasando No sé ni dónde está Es la 120 esa que está ahí Tren de carga, sí No se copien nada ¿Qué? No se quito a la paludita en rápido Si se que se vuelve otra de aquello que se revele No se copien nada ¿Qué? Que se vuelvan para adentro, si no, no te avivan No te avivan, si no, no te avivan No te avivan tanta gente Ok, copiado